Como cada año, Mazatlán es receptor de apoyos por parte del Club Rotario. Esta mañana se hizo entrega al presidente municipal Fernando Pucheta Sánchez y autoridades de otros municipios siete unidades de rescate con las que se impulse el desarrollo de las ciudades. El alcalde de Mazatlán se mostró agradecido y contento con los rotarios de Mazatlán y canadienses quienes hicieron posible la llegada de estas unidades. Hago un reconocimiento al gran esfuerzo, a los resultados que con su apoyo han logrado un bienestar social para Mazatlán en sus 90 años de existencia. José Sánchez Reynoso, integrante del Club Rotario en Mazatlán, reconoció que es la primera ocasión que una administración municipal da una respuesta tan expedita para concretar la donación de las unidades de rescate. También quiero decir, quiero decir y quiero reconocer, reconocer y agradecer porque por 16 años este grupo de rotarios que ven ustedes enfrente han estado brindando, han estado trayendo principalmente a Mazatlán y a otras regiones cercanas a nuestra ciudad y a nuestro municipio una gran cantidad de unidades. El canadiense Alan Kukli aseguró que en este tiempo han visto crecer a Mazatlán pues 150 rotarios han venido al puerto y la mayoría regresa, por lo que agradeció el apoyo por parte de las autoridades para darle continuidad al proyecto de donación de unidades de auxilio. La donación consta de dos carros bomberos y cinco ambulancias, una ambulancia y un camión bombero para Mazatlán, ambulancia para San Ignacio, Esquinapa, Culiacán, Elota y un camión de bomberos de rescate para San Pedro, Tlaquepaque. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Diana Ozuna.